Los presupuestos para 2023 del Gobierno de Aragón ilustran muchas cosas positivas. Traen certezas en un momento de incertidumbre mundial. Por cuarto año consecutivo hemos demostrado capacidad de gobierno, estabilidad y que sabemos hacer que la administración pública esté a un palmo de la gente. Pero no nos relajamos. Estos presupuestos deben servir para pisar el acelerador y para atender también lo urgente. Hay que escapar de viejas recetas, no vale con medias tintas, toca ser valientes y seguir poniendo esfuerzos para proteger a las familias y empresas aragonesas para afrontar lo que venga. Desde Podemos vamos a seguir trabajando para hacer lo posible. En 2023 Aragón va a tener el presupuesto más alto de su historia, casi 8.250 millones de euros, que incrementan en más de 800 millones de euros el presupuesto del año pasado. O lo que es lo mismo, el presupuesto crece un 11%. Son unos presupuestos realistas, avalados por las autoridades económicas, en ingresos y en gastos. Son unos presupuestos en tiempos de inflación, así que desde Podemos hemos trabajado para que el presupuesto de Aragón para el próximo año tenga como objetivos apuntalar el estado de bienestar para garantizar la recuperación de derechos básicos, la sanidad, la educación, servicios sociales, pero también los cuidados y atención a mayores o dependientes, trabajo o vivienda. Por otro lado, impulsar a Aragón hacia el futuro.